De la serie FIFA 20 Top, vamos con los mejores 25 delanteros para equipos sin presupuestos. Jugadores con valor de mercado por debajo de un millón, ordenados por su valor de potencial. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos un día más al canal, a un nuevo video de FIFA 20. Y en el día de hoy les traigo un ranking perteneciente a esta serie FIFA 20 Top con los mejores 25 delanteros con valor de mercado por debajo de un millón. Esto es delanteros para equipos sin presupuesto, delanteros para equipos que no pueden ir agresivamente al mercado. Y sin embargo, resulta que sí hay jugadores interesantes, con potenciales interesantes dentro de FIFA 20, incluso para esos equipos. Voy a incluir dentro de este ranking a jugadores que aparecen marcados o bien directamente como strikers, esto es DC o ST, y a segundos puntas, esto es delanteros que aparecen marcados en inglés con CF, que serían jugadores que pueden jugar teóricamente como segundos puntas. Esto es como delanteros un poco más retrasados, eso es solamente en teoría, en la práctica son delanteros también, así que nos valen para los que estamos buscando. Comenzamos con James Scott, un jugador de 18 años que puede desempeñarse en la posición de delantero y de extremo por derecha, es escocés. Sus principales atributos son probablemente los valores de ritmo y que su disparo es aceptable. Y según aparece aquí, tiene su valor de mercado en alrededor de 875 mil. No puede ser negociable en la primera temporada, así que probablemente haya que esperar hasta una próxima temporada para intentar ir a por él. El próximo en nuestra lista es Yunus Agung, un jugador de 19 años que es muy versátil, puede jugar en punta y puede jugar también tirado a la banda derecha. Sus características más interesantes son su ritmo, tiene también valores aceptables de dribbling y de disparo. Y dice que es posible obtenerlo por una oferta entre los 820 mil y el millón 150 mil. Está en el rango del millón, yo creo que es una buena opción para equipos con bajo, bajo, bajo presupuesto. El próximo es André Anderson, 19 años, puede jugar en punta y como enganche. Buenos valores de ritmo, buenos valores de dribbling y pase aceptable. Dice acá que para hacernos con los servicios de este muchacho habría que ofrecer entre millón 100 y millón 500. Por ahí, por el rango del que estamos hablando, dice que su valor de mercado ahora es de millón 100, así que nos vale, nos sirve para nuestro ranking. Le sigue Cyril Acona, sus características más importantes probablemente son el dribbling y el disparo. 19 años, jugador alemán, no podemos intentar contratarlo en nuestra primera temporada. Dice acá que su valor de mercado actual está en el millón 100, así que al igual que uno de los anteriores, tendríamos que esperar a otra temporada para intentar hacernos con sus servicios. Este muchacho, este Cyril Acona, comienza con este global de 64 y tiene potencial de 81. El próximo en la lista es Julian von Moss, global de 59 y potencial para 82. Su característica más importante es su ritmo, sus valores de aceleración y de velocidad. Sin embargo, por algún motivo que no entiendo, es uno de esos jugadores que no me sale en el juego. Sin embargo, en todas las fuentes que consulté, es un jugador que está disponible en el juego de alguna forma. Yo no logré encontrarlo en el momento en el que grabé este video. Pero si les interesa el jugador, pues lo más llamativo que tiene es el ritmo y ese potencial de 82 que lo ubica entre los delanteros que nos interesarían en nuestra lista. Le sigue Brandon Pierrick, que empieza con un global de 60 y tiene potencial de 82. Buenos valores de ritmo, aceptable también en el dribbling, unido recientemente al club. Así que al menos en la primera temporada es imposible de fichar. Pero ojo, valor de mercado de unos 500.000. Este muchacho en una próxima temporada seguramente es fichable por valores razonables de mercado, por valores razonables. Así que es uno de los que quieras tener ahí entre los futuribles en tu club. Le sigue Anthony Gordon, que empieza con un total, con un global de 61, tiene potencial de 82. Este es un chico versátil, puede jugar de delantero y tirado a la banda izquierda también. Tiene buenos valores de ritmo y tiene un dribbling aceptable. Para hacernos con los servicios de este muchacho, una oferta entre los 620.000 y los 840.000 debería ser suficiente. El próximo en nuestra lista es Joseph Geldart, que empieza con un global de 62 y tiene potencial de 82. Este es un chico igualmente versátil, puede jugar en punta y tirado a cualquiera de las dos bandas. Tiene aceptables valores de disparo y de dribbling. Y para hacernos con los servicios de Joseph, habría que hacer una oferta entre los 650.000 y los 840.000. Próximo candidato es Diayo Amat Traoré. Marfileño, 17 años. Buenos valores de ritmo. Aceptable en el disparo y en el dribbling. Comienza con un global de 62, potencial de 82. Se unió recientemente al club, así que tendríamos que esperar otra temporada para contratar al Marfileño. Pero ojo con el valor de mercado, 675.000. Este chico es fichable por menos de un millón. Llegamos a Andrés Amaya. Andrés Amaya, colombiano, 62 de global, 82 de potencial. Excelente ritmo, déjame buscarlo por acá. Vean esto, aceleración de 82 y velocidad de sprint de 79. Estos son muy buenos valores para un chico de 18 años con apenas 62 de global. Hay delanteros top que no tienen esas estadísticas. Tiene también aceptables valores de dribbling. Y para intentar ir por este chico, habría que ofrecer entre 750.000 y 1.050.000 y ahí tendríamos algún chance. El próximo en la lista es un jugador que tampoco logré encontrar dentro del juego, nombrado Obama. Obama, igual en todas las fuentes aparece como un jugador disponible, pero no sale en FIFA 20. No entiendo por qué no sale. Pero si encuentran un jugador cuyo nombre sea Obama, bien, ese es un delantero que les puede interesar para equipos sin presupuestos. Tiene global de 62, potencial de 82, tiene muy buen ritmo, aceptables los valores de disparo y de dribbling. Así que, ojito con este Obama que por algún motivo no aparece en FIFA 20. Le sigue Ellis Sims, jugador de 18 años, inglés, actualmente milita en el Everton. 64 de global, potencial de 82, tiene buenísimos, muy buenos valores de ritmo, aceptables valores de disparo y de dribbling. Se unió recientemente al club, así que no podemos intentar ir a por él en una primera temporada, pero el valor de mercado ronda el millón. Así que, ojo con Ellis Sims. Próximo jugador en nuestro listado es Benjamin Nygren. Este es un chico de 18 años, sueco. Dice acá que empieza con 64 de global, tiene 82 de potencial, como ven es un jugador bastante versátil. Puede jugar en punta, tirado a la banda derecha y de media punta. Tiene valores aceptables de disparo y de dribbling. Y si quisiéramos hacernos por los servicios de este jugador, quisiéramos contratarlo, pues tendríamos que esperar una segunda temporada, porque se unió recientemente a su club. Valor de mercado en torno al millón también. Llegamos al paraguayo Eric López. 65 de global, 82 de potencial, 17 años. Tiene un disparo aceptable. Y lo que me llama la atención de este jugador es su precisión de cabeza. Aquí está este valor de 70, es poco común en estos jugadores de relativamente baja media. Estos jugadores relativamente jóvenes. Si quisiéramos hacernos con los servicios de Eric López, igual, tendríamos que esperar otra temporada. Tendríamos que rondar el millón doscientos mil en una oferta. El muchacho se acaba de unir a su club actual, así que no es negociable. Próximo jugador en nuestra lista es León Dayaku. 65 de global, 82 de potencial. Es versátil, este jugador puede jugar en punta y tirado a cualquiera de las dos bandas. 18 años, buenos valores de dribbling y de ritmo. Aceptables su pase y su disparo. Unido recientemente al club, no es fichable en la primera temporada, si en las subsiguientes. E igual, para ficharlo, una oferta en torno al millón debería ser más que suficiente. Llegamos a Mohamed Dharami. 17 años de Dinamarca. 63 de global y 83 de potencial. Buenos valores de ritmo, muy buenos. Deja buscarlos por acá. 83 de aceleración y 82 de velocidad de sprint. Eso es poco común en jugadores que no son top. Igualmente tiene un buen disparo, digamos, aceptable. Unido recientemente a su club, no es fichable en la primera temporada. Recuerden, esto es solamente para la primera temporada de la segunda temporada en adelante de su modo carrera. Este es un jugador muy interesante. Valor de mercado actual en 825.000. Así que, ojito con Mohamed Dharami. Llegamos a Danilo Saikan. No sé cómo se pronunciará correctamente el apellido. Tiene 18 años. 63 de global y 83 de potencial. Aceptables, no excepcionalmente altos, pero aceptables sus valores de ritmo, de disparo y de dribbling. Para ficharlo, una oferta entre los 870.000 y el 1.150.000 debería ser suficiente. Llegamos a Ricky J. Jones. Jugador de 16 años. 84 de potencial. Así que ese 59 que aparece de global es insignificante. Eso es poco importante. Este es un jugador muy versátil que puede jugar en punta. Puede jugar de enganche. Puede jugar tirado a la banda izquierda. Y lo que es realmente llamativo en este jugador es esto que van a ver acá. Este chico es supersónico. Este chico tiene 91 de aceleración y 93 de velocidad de sprint. Eso es una locura. No hay muchos puntas con esos valores de velocidad. La aceleración, además, no es entrenable. Así que este jugador, al menos mientras esté creciendo, mientras esté en edad de ser entrenable y de que su media siga subiendo. Ese valor de aceleración de 91, lo único que va a hacer es crecer. Con lo cual, este es un chico realmente interesante. Este es un chico realmente bueno. Unido recientemente al club, tendrían que esperar una segunda temporada para ficharlo. Pero, ojo, valor de mercado actual, 375 mil. Ojo con este muchacho. Ojo con Ricky J. Jones. Que tiene, además, también un disparo y un dribbling aceptable. En una segunda temporada, si te interesa un chico que realmente pueda marcar la diferencia en punta, Este muchacho es una buena, buena, buena opción. Llegamos a Armando Broja. Albano. 17 años. 61 de global. Y 84 de potencial. Tiene un ritmo y un disparo aceptables. Unido recientemente al club. Así que tendríamos que esperar una segunda temporada para ficharle. 625 mil. Su valor de mercado actual. Con lo cual, una oferta en torno al millón debería ser suficiente. Así que, ahí queda la recomendación con Armando Broja. Llegamos a Sontje Hansen. Este es un holandés. Es igualmente versátil. Una cantidad de rasgos notable para un jugador que no es top, digamos. Tiene muy, muy buenos valores de ritmo este Hansen. Tiene 86 de aceleración. 81 de velocidad de sprint. Eso es muy bueno. Para hacernos con los servicios de este chico, habría que ofrecer entre los 900 mil y el millón 150 mil. Lo cual, ojo con este Sontje Hansen. Que puede jugar de punta y puede jugar tirado a las dos bandas. Y con esa velocidad, este tipo es muy interesante realmente. El próximo en nuestra lista es John Jovoa. Igualmente, un chico versátil. 19 años. 64 de global. Y 84 de potencial. Tiene lo que más me llama la atención de este punta es igualmente el ritmo. Tiene 79 de velocidad de sprint y 77 de aceleración. Eso está muy bien para un delantero. Sobre todo si tenemos en cuenta que ese valor de velocidad de sprint podemos entrenarlo y podemos hacer que crezca. Para hacernos con los servicios de este chico, tendríamos que esperar al menos otra temporada. Porque aquí me aparece que está en préstamo. Así que tendríamos que esperar que acabe ese préstamo. Su valor actual de mercado es en torno al millón también. Así que esta es una buena opción para una segunda temporada. Roberto Piccoli. 18 años. Italiano. 64 de global. 84 de potencial. Tiene un disparo aceptable. Sin embargo, lo que me resultó llamativo de este jugador es su precisión de cabeza. Aquí está este valor de 68. No es muy común. Para intentar hacernos con los servicios de este jugador, habría que ofrecer en torno al millón. Creo que vale la pena ir por él. Es un equipo de bajo presupuesto. Próximo jugador es Adam Aira. Creo que se pronuncia así. 65 de global. 84 de potencial. Ritmo y disparos aceptables. Este chico tiene además Real Face. Es la cara real del jugador para los que le interesan estas cuestiones estéticas dentro del juego. Para hacernos con los servicios de este muchacho, habría que ofrecer un poquito por encima del millón actualmente. Millón 250 y millón 600. Ojo, todos estos valores son de cara al Real Madrid. Me imagino que para un equipo con menos presupuesto, el juego te pida menos para fichar. Pero en torno al millón yo creo que es válida la recomendación. Yo creo que este muchacho es prometedor. Y le puede servir a un equipo que el presupuesto sea realmente bajo y ronde por esos valores. Llegamos a Troy Parrott. Y Troy Parrott es un irlandés de 17 años con 64 de global pero con 85 de potencial. Tiene Real Face, tiene valores aceptables de ritmo de disparo y de dribbling. Recientemente unido al club. Así que tendríamos que esperar una segunda temporada para intentar ir a por él. Y para ir a por él, igualmente necesitamos hacer una oferta en torno al millón si queremos contratarlo. Porque dice acá que su valor de mercado actual es de millón 100 mil. Y el primero en la lista es extrañamente también un jugador que no aparece en el juego por algún motivo. Igual está en todas las fuentes que pueden consultar ahí afuera. Y se trata de Gabriel Barbosa. Gabigol, como lo conocen algunos, es este delantero brasileño con global de 81 y potencial de 85. Este chico tiene un disparo notable. En particular el posicionamiento en ataque es muy bueno. Y el valor de estamina que tiene también es particularmente alto para un jugador en FIFA 20. Yo creo que es realmente un jugador interesante. Si por algún motivo tú logras que aparezca en tu juego. Si tienes el presupuesto debería ser fichable por menos de un millón. Al menos en el momento en el que estoy grabando este video. Algún problema habrá al respecto de este jugador que no está, que no aparece al menos en mi modo carrera. Pero si te apareciera yo creo que esta es una opción que pudiera interesarte. Salvo que algo se rompa y de la noche a la mañana el valor de este jugador se dispare. En los lugares que lo encontré en más de uno aparece con valor de mercado cero. Así que en teoría debería ser un agente libre. Pero nada que hacer. No me aparece a mí acá en el modo carrera. De todas maneras ahí queda Gabriel Barbosa. Y así estaríamos llegando al final de este ranking con los 25 delanteros más recomendables para un equipo sin presupuesto. Para un equipo con muy bajo presupuesto. Déjenme saber en los comentarios de este video si han utilizado alguno de estos jugadores. Si les ha rendido que creen de estas recomendaciones. Yo siempre quiero saber cuáles son sus opiniones al respecto. Y nos estaremos viendo en un próximo video aquí en el canal. Chao.